Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy les voy a enseñar cómo pueden comprar libros, películas, etc. desde Turquía y por Internet. Lo primero que tienen que hacer es irse a la página de DIR Kitab, ingresan a la página y en la parte superior derecha se van a esta parte que es Uye Girişe. Ingresen ahí y se registran en esta parte, en la parte derecha. Ahí ingresan su nombre, su apellido, su correo, repiten su correo, ponen su contraseña, la repiten, aceptan los términos y condiciones de la página y le dan clic en el botón rojo. Una vez que dan clic en este botón van a recibir un correo electrónico. Este correo es de confirmación, entonces tienen que abrirlo y automáticamente se crea su cuenta al dar clic en el enlace que les envían. Posteriormente nuevamente ingresan a la página, se van a la parte superior derecha donde entramos previamente y aquí ponen su correo, su contraseña e ingresan en GrisJab. Una vez que ingresan ya podemos empezar a comprar, vamos a buscar un producto, en este caso un vaso de té. Aquí está, vamos a seleccionar este y añadirlo a nuestra canasta. Si quieren detalles del artículo le dan en Detalle a Git. En este caso lo seleccionamos y añadimos CPT-ECDE. Ahí está, para proceder al pago o eliminar el artículo de nuestra canasta nos vamos a la parte superior derecha, en CPT-TEAM le damos clic, aquí nos aparecen los artículos, le vamos a CPT-GIT en este botón rojo y aquí está nuestra canasta. Para eliminar un artículo, seleccionamos el artículo y aquí abajito le damos en SIN. Para proceder a el pago de lo que queremos comprar, lo seleccionamos y en este botón rojo le damos clic. Nos va a enviar a esta página. En esta página vamos a agregar nuestra dirección, jennyadres-ecle. En este caso yo ya agregué una dirección ficticia, pero la podemos corregir. Les puedo mostrar cómo se agrega. Van a ingresar el tipo de dirección que tienen, si es una casa, si es un lugar de trabajo. Yo tengo casa, entonces es EPP. Aquí ponen su número de teléfono. Muy importante que pongan el 52 y 1, que es la clave de México y bueno, su teléfono celular, ¿no? En esta parte ponen su nombre y apellido. En esta parte su teléfono. El país. El número de ID. Este, bueno, yo tengo un número, pero no es necesario. La ciudad. En este caso Ciudad de México. La delegación o distrito. La colonia. El código postal y bueno, su dirección y referencias para que les pueda llegar su perdido. Una vez que tienen todo esto, le dan en guardar, que es Caedet. Si no lo quieren guardar, le dan en este, que es Basket. Guardamos. Y procedemos a llenar la sección de pago. En la sección de pago vamos a poner aquí nuestro nombre que aparece en nuestra tarjeta. O bueno, el nombre al cual está referenciada la tarjeta. El número de tarjeta, que son los 16 dígitos que aparecen. En la fecha de vencimiento, mes, año. Y los tres números que aparecen en la parte posterior de nuestra tarjeta. Aceptamos los términos y condiciones y le damos en proceder a la compra, que es este botón rojo. Posteriormente los va a redireccionar a una página de internet, donde tienen que poner el código que su banco les ha mandado. Este código es a veces por celular o por correo electrónico, me parece. Entonces escriben el código que les manda su banco para aceptar la compra. Y listo, ya sería todo. Los envíos llegan aproximadamente en un mes, pero pueden tardar un poquito más. Y bueno, sería todo. Espero les haya gustado este video y ojalá se puedan suscribir a mi canal para que yo les pueda seguir compartiendo más cosas. Saludos. Saludos.